En la siguiente diapositiva actualizamos los números nacionales, más de 193 mil 500 personas las que han sido estudiadas, ingresaron a protocolo para poder descartar, confirmar y además recibir atención médica por ser casos sospechosos de la enfermedad. 105 mil 129 fueron negativas y 56 mil 594 fueron las personas que se confirmaron a la enfermedad. De este número, sólo una quinta parte, el 21 por ciento, 12 mil 085 representan a su vez la epidemia activa en México. Así también y muy lamentablemente se han presentado seis mil 90 defunciones confirmadas por laboratorio hasta el momento. En la siguiente diapositiva vemos nuestra distribución de carga de enfermedad por entidad federativa de todos los casos acumulados, 44.3 los casos por 100 mil habitantes. No ha habido mayores variaciones en la coloración de los mapas, aunque esperamos que en la medida que se vayan cargando día con día los resultados podamos tener más entidades sumándose a los colores más oscuros. En la siguiente diapositiva vemos esta misma distribución, pero en orden descendente. Siguen siendo tres las entidades federativas que han superado sólo el rango máximo estimado, que es el de tres mil casos acumulados. Veamos la siguiente diapositiva. Ahora sí nos enfocamos a la epidemia activa en México, 12 mil 85 casos. También el mapa se mantiene, digamos, bastante estable. Los rangos de carga acumulada en esos 14 días o con personas que iniciaron síntomas en los 14 días se ha mantenido dentro de los rangos hasta este momento. En la siguiente diapositiva podemos ver esta misma distribución en orden ascendente y tienen ustedes los números totales por entidad federativa para que puedan rápidamente identificar el dato, así como las entidades que tienen la mayor carga de la epidemia activa en los últimos 14 días. ¡Gracias! ¡Gracias!